Entonces, la clase de hoy la vamos a llamar programación paralela imperativa. Entonces la idea es que vamos a revisar cómo sería nuestra manera de pensar y cómo serían también las medidas de rendimiento que nosotros tenemos que valorar en general en computación paralela. Ahora, las formas de pensar, el paradigma paralelo por sí solo, por sí solo es una forma de pensar. Pero sabemos ya que lo podemos acompañar con un pensamiento funcional o un pensamiento imperativo. Entonces, también vamos a entender eso. Ya vamos a ver esas cinco secciones. Computación paralela, programación paralela imperativa, modelos de programación, medidas de rendimiento y al final les voy a dejar un mapa de herramientas de programación paralela imperativa. Cuando hablemos de paralelo imperativo, no es ninguna rareza. De hecho, es lo clásico. Entonces, yo pude haber puesto computación paralela clásica y se podría estar refiriendo a programación paralela imperativa, pero quise ser más preciso. Entonces, cuando hablamos de computación paralela, que ya lo vimos en una clase previa, hablamos de utilizar múltiples procesadores para solucionar un problema. En eso consiste la computación paralela. Es un concepto como idea. La computación paralela son este tipo de cosas que como idea es súper sencillo, pero como implementación puede tomar trabajo a veces lograrlo bien. Súper fácil de aprender, difícil de dominar. Entonces, la conversación paralela lo que busca es que un cómputo que viene como la solución a un problema, que originalmente viene dado como una serie de instrucciones indicadas a un procesador, donde estas instrucciones vienen en una secuencia, ¿cierto? T1, T2, T3, etc. Los instantes de tiempo. Esos instantes de tiempo y esa partición del problema y modo de ejecutar, en ese orden lo vamos a cambiar. Vamos a pensar que ahora tenemos muchos procesadores. Este es un caso particular donde tenemos cuatro procesadores. Y el mismo problema, ahora lo particionamos en partes. Que es una partición, en este caso, de cuatro partes iguales. Y la computación paralela se trata de ver cada uno de estos problemas como un subproblema. Y este subproblema, en este caso, lo podemos solucionar como un problema secuencial. En cada uno. Entonces, lo que provocamos con eso es que ahora en un instante de tiempo, donde antes era T1 con una instrucción, ahora estamos teniendo T1 con más que un solo trabajo. Más que una sola porción de trabajo realizada por instantes de tiempo. Tenemos múltiples trabajos por instantes de tiempo. Ustedes tienen que llevarlo a escalas mayores. Entonces, piensen, cuando uno tiene decenas de procesadores o tiene cientos de procesadores, entonces hay una oportunidad de volver las soluciones a los cómputos, muy rápido. A tal punto de que puede incluso cambiar el panorama de lo que significa la aplicación misma. Entonces, hoy en día, la manera en la que nosotros conseguimos esta aceleración computacional paralela es a través de, básicamente, a través de CPUs, GPUs. Y dejé algunas otras cosas de lado para que nos podamos concentrar en esto. Pero están también los circuitos específicos, los llamados ASICs, que están siendo muy usados hoy en día y son parte del área, de la superficie de los procesadores como CPU y GPU hoy en día. Entonces, la CPU o la GPU pueden tener una porción dedicada a circuitos específicos. Y otro concepto que dejé de lado, otro procesador, es el FPGA, que no es, digamos, un circuito específico como tal, porque tiene cierta capa de abstracción, que es pequeñita, en el que puede hacer cualquier cómputo, basado en puertas lógicas. Ya, entonces, acá, algo interesante es que podemos ver acá, es que los últimos chips de CPU han escalado bastante su capacidad paralela. Entonces, típicamente, si uno busca imágenes de internet de CPU versus GPU, uno va a encontrar fotos como de un procesador de cuatro núcleos versus una GPU de cientos de núcleos. En modo caricatura. Pero en la realidad, estamos hablando de procesadores CPU que pueden llegar a 64 núcleos. En su mejor caso, año 2020. Eso podría cambiar los próximos dos años. Podría ser más todavía. 128, ¿por qué no? Y de hecho, creo que técnicamente hablando, hay procesadores más específicos como casos particulares que tienen más núcleos que 64. Pero si nos mantenemos como en las sendas comunes de consumidor general, este sería el escenario. Y en las GPU, ustedes saben, ustedes saben hoy en día, yo creo, yo les he dicho muchas veces también, que el orden de los núcleos va en otro, hay otro orden de magnitud en núcleos. Entonces, miles de núcleos. En ese orden estaban. Y, y por supuesto que los núcleos de cada procesador son de distinta índole, de distinta categoría. En la CPU tenemos núcleos que son grandes, que están muy capacitados para hacer cualquier tarea suficientemente bien. Y suficientemente eficiente. Y por supuesto que esos núcleos también pueden funcionar en conjunto para solucionar un problema. Y ahí estaríamos haciendo computación paralela. Entonces, la CPU hoy en día es un procesador paralelo. Solamente que está muy, tiene como un, tiene un historial de que fue muy bueno para cosas secuenciales. Y ese historial que tiene, de muchas décadas, como procesador secuencial, se manifiesta en su arquitectura y organización. Fíjense. Fíjense cómo está hecho. Mientras que una GPU tiene una historia de mucho paralelismo. Y fíjense cómo es. Está prácticamente todo el chip dedicado a cómputo. Entonces, el cambio de enfoque aquí es mucho cómputo a la derecha, poco control y poca flexibilidad. Y acá, un equilibrio entre cómputo, flexibilidad, control. ¿Ok? Por eso es que la CPU hoy en día es la encargada de llevar el sistema operativo y prácticamente todas las aplicaciones. y la GPU se considera como un coprocesador. Si van teniendo dudas, chicos, pueden ir preguntando. O haciendo comentarios de repente, si quieren. Yo voy a tener el chat abierto igual. ¿Dejame ver si estoy grabando? Sí, ya. Entonces, yo les hablaba de que la computación paralela no es, realmente no es un capricho. Puede verse desde muy fuera, puede verse como un capricho, como querer hacer algo más rápido por querer hacerlo rápido. Pero ahora, detengámonos a pensar lo que significa que una aplicación funcione a una velocidad muy rápida. Entonces, me quiero enfocar en el ejemplo del medio primero. Quiero partir con este que es el más claro. ¿Ok? Piensen en la diferencia ¿Ok? que provoca que un vehículo autónomo sea capaz de procesar lo que ve y entender lo que ve al nivel del milisegundo versus hacer lo mismo pero que se demore 10 segundos. Piensen lo que pasaría con con el efecto del vehículo. ¿Ya? Estamos hablando que en ese caso hay un impacto directo en para qué sirve la aplicación dependiendo de lo rápido que ande. Entonces, ese es el punto que quiero tocar en esta diapositiva que es que la velocidad no es solamente una cosa por velocidad sino que la velocidad puede llevar a una aplicación a entrar en una nueva categoría de utilidad. Entonces, es gracias a la velocidad que para el caso de los vehículos autónomos son capaces de ser autónomos y respetar un paso cedera o detenerse cuando se atraviesa una persona por sorpresa. si no fuesen lo suficientemente rápidos para procesar eso por supuesto que atropellarían a la persona y luego unos metros más allá se darían cuenta que hay una persona y frenarían si no tendrían ningún sentido. Entonces, la velocidad en una aplicación es crucial. Nosotros quizás en la carrera me voy a poner más como en el lugar de ustedes uno estando en la carrera quizás no se preocupa tanto de esto porque uno se preocupa de que las cosas funcionen y uno se preocupa de aprender y hacer funcionar algo. Pero hacer funcionar algo lo suficientemente rápido en realidad es como una tercera fase de la educación de uno. Y esta es la fase que ustedes están viendo ahora que tienen la oportunidad que es súper importante. piensen también en no sé si alguien alguien me pudiese decir si puede interpretar las primeras dos imágenes ¿qué creen que qué creen que son? Comentarios ideas Creo que son simulaciones de algo Correcto simulaciones La primera es como el calor ¿o no? Una llama de fuego ¿no? Puede ser puede ser una llama de fuego podría ser podríamos dejarlo de hecho yo la aplicación en particular ¿ok? no podría decir si es fuego o otra cosa pero 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 si es algo que se comporta como un fluido ¿ok? un fluido hablando en términos generales ¿ya? como la física como un gas un líquido ahora el caso izquierdo claro es una simulación ¿correcto? y es una simulación generalmente de las que corresponden ecuaciones diferenciales cuando uno soluciona una ecuación diferencial por el método de diferencias finitas ¿ok? o elementos finitos también podría ser pero en este caso es diferencia finita y uno visualiza los pasos de tiempo de todo el tiempo que simuló entonces voy a simular algo como 10 segundos o voy a simular algo por X pasos de tiempo y yo voy viendo cada paso la fotografía y eso después uno puede hacer una animación etc. no sé si ustedes han estado ya en un curso de ecuaciones diferenciales con soluciones numéricas hasta este punto de su carrera ¿sí y no? no sé si alguien pudiese comentar al respecto pero en algún punto si no lo han tenido todavía lo van a tener ¿ok? se puede llamar métodos numéricos o algo parecido a la derecha también es una simulación como decías compañero ahí me confirman que sí han tenido si yo estaba esperando que deberían haber tenido a esta altura o van a tener muy pronto a la derecha son simulaciones de galaxias ¿ok? abajo a la izquierda es una planificación del vendedor viajero entonces ¿se acuerdan del problema del vendedor viajero? ¿alguien me podría comentar así como ¿en qué consiste el desafío del vendedor viajero? era buscar la mejor ruta o sea ruta para un vendedor eso ¿o no? ya y mejor ruta ¿en qué se entiende típicamente? como la la más rápida la la que digamos ocupe menos tiempo y ya varias características así correcto ¿cierto? todavía no se ha logrado descifrar ya justamente lo que dice Scarlett ¿quién fue? sí Scarlett ya es un problema de optimización donde hay que minimizar el costo el costo el costo como dijo Scarlett puede ser el tiempo puede ser el combustible puede ser los kilómetros o puede ser una combinación una ecuación que combina muchas cosas ahí da una métrica que hay que bajarla al mínimo y el problema es recorrer todos los puntos que hay que visitar ¿ya? formar una ruta en el fondo en el que uno pasa por todos los puntos que está comprometido a visitar pero utilizando la menor cantidad de costo involucrado en relación a lo que ya dijimos que da costo y eso es un problema de optimización difícil y y y bueno a lo que se refería Scarlett de que todavía no ha sido apropiadamente solucionado se refiere a que las soluciones que existen que si hay soluciones pero son de costo las que son exactas son de costo exponencial ¿ok? o sea en el fondo no no son no son una 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 solución que cueste un tiempo polinomial en la en el tamaño del problema sino que va a costar algo mayor a un polinomio ¿ok? y y de hecho va a llegar a ser exponencial y exponencial ustedes saben que el tamaño un tamaño un problema para un algoritmo que cuesta exponencial en solucionar el tamaño del problema puede llegar a 50 y ya se vuelve prácticamente dificilísimo para el computador dificilísimo me refiero tiempo que le cuesta calcular ¿ok? va a quedar ahí semanas calculando para un problema de ahí en adelante ¿ok? y de ahí entran las soluciones aproximadas y todo esto y ahí dentro de todos los universos de soluciones aproximadas e incluso exactas también la computación paralela se puede ver como un un coeficiente que puede bajar bajar en un factor ¿ya? puede bajarlo el costo a niveles convenientes ¿ok? pero no va a ser no va a ser tan es importante no va a ser tan impactante como si alguien descubriera un nuevo algoritmo que 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 costara polinomial ¿ok? no va a llegar a ser nunca tan impactante como eso ¿ok? a menos que tuviéramos infinitos procesadores ahora la última aplicación es esta de acá ¿ok? que son drones son drones y y nuevamente tener tener un drone ya es un desafío imagínense tener n drones que funcionen como enjambre por supuesto que tiene que haber ahí un procesamiento paralelo y un procesamiento rápido ¿ok? para que estos puedan andar en tiempo real ahí en el en fondo en en el terreno mismo con todas las incertidumbres y con todas las sorpresas que puedan ocurrir y los sensores tienen que actuar y el procesador tiene que responder a estos datos de los sensores hay muchas más aplicaciones que la computación paralela prácticamente están todos de hecho puedo haber puesto ahí un videojuego ¿ok? que eso resume mucho también lo que es computación por GPU entonces ahora entramos a lo que es programación paralela imperativa entonces nosotros ya conocemos lo que es el paralelismo lo pudimos hacer funcionar en un paradigma funcional y curiosamente en el final del curso ahora estamos volviendo a lo clásico entonces se nos debería hacer súper fácil esta parte ¿ok? y de hecho estoy seguro que se les va a hacer súper sencillo en base a todo por todo lo que hemos pasado en este curso entonces el paralelismo imperativo que es el paralelismo clásico el que si ustedes toman un curso de computación paralela va a aparecer probablemente 99% que aparezca un programa de paralelismo clásico que sería lo que vamos a ver ahora entonces el paradigma se basa en expresar cómo suceden las cosas en paralelo básicamente en esa frase y hay ustedes que saben que ese como es muy de programación imperativa porque si fuese funcional ya ustedes saben que sería más como un qué qué es lo que sucede esa palabra que cambia cambia mucho en el paradigma entonces esto quiere decir en particular hacerse cargo de particionar el problema especificar un orden en las operaciones sincronizar distintas fases de un programa mapear el trabajo de los recursos computacionales y controlar threads y uso de recursos compartidos o sea quedan varias cosas a manos del programador quedan más cosas que cuando lo vimos en el lado funcional lo malo es que son muchas cosas con las que hay que hacerse cargo y se empieza a volver una disciplina ser experto en esto porque son muchas cosas que hay que dominar lo bueno es que lo bueno es el punto de acá abajo que a pesar de esto el paralelismo imperativo hace un uso eficiente del hardware es el paradigma que hoy en día saca el mayor rendimiento dado un hardware que puede dar X rendimiento el paradigma imperativo de esta manera de programar en paralelo es la que le puede extraer casi en su totalidad ese rendimiento ¿ya? ¿y por qué? no es ninguna magia digamos no es ninguna cosa mágica es el punto que sale ahí que es que el paradigma imperativo viene viene de los estados viene de los cambios de estado viene de una máquina basada en estado entonces por lo tanto está muy cercano lo que nosotros expresemos en un paradigma imperativo va a estar muy cercano a cómo la máquina funciona entonces por lo tanto estamos muy cercanos a cómo son las instrucciones de máquina y en ese sentido siempre ustedes a esta altura ya saben que mientras más cercanos a la máquina estamos podemos ser más eficientes pero es más difícil para el programador y mientras más lejano más fácil para el programador pero hay una probabilidad de que se vuelva menos eficiente la solución para la máquina entonces ¿cómo se ve la programación paralela clásica? se ve así este es un ejemplo en OpenMP que después yo se los voy a enseñar como corresponde la otra semana pero básicamente es un programa en CS++ lenguajes de esta familia digamos de nivel de abstracción Python también puede ser Java también y uno tiene secciones de código que son totalmente secuenciales de repente llega un momento en que la cosa se pone paralela uno lo expresa están todas las herramientas para decir que una zona es paralela y después uno vuelve a una zona secuencial y en este entre digamos las interfaces entre zona paralela y secuencial muchas veces incluyen de forma implícita una barrera de sincronización entonces por lo tanto si el programa el curso del programa va a estar acá va a abrir la zona paralela y aquí se va a esperar que todos los threads terminen lo que estén haciendo en paralelo para que nuevamente continuar con la región secuencial en este caso el ejemplo es un es una suma de vectores donde un vector está ponderado por un factor modelos de programación una cosa esto es importante chicos una cosa es el paradigma imperativo pero otra cosa son los modelos de programación que de cierta manera en el modelo imperativo se colan como que se colan dentro no tanto en el funcional yo siento que en el funcional como que está más arriba el paradigma funcional entonces como que como que el modelo de programación de cierta manera se puede quedar más escondido por lo menos como para que vayan viendo también en cada caso lo digo así porque el modelo de programación es como otra dimensión del aspecto paralelo no es que solamente sea propio de lo imperativo entonces tenemos dos modelos de programación y los modelos de programación se definen en base a a cómo es la máquina que nosotros programamos tiene mucho que ver con eso tiene mucho que ver con conocer la máquina desde el punto de vista de cómo está organizada la memoria y los procesadores y de forma muy muy simplificada nosotros podemos separarlo en dos en dos hay muchos muchos sabores después en cada variante etcétera pero hay dos familias que son las las máquinas de memoria compartida que nos llevan al paradigma de programación memoria compartida y estos tienen que ver con con que tenemos una máquina donde hay una memoria que está accesible para todos los procesadores tomen esos P como los núcleos de una CPU entonces si ustedes se compraron una CPU de cuatro o ocho núcleos y la instalaron en su computador laptop o computador de escritorio entonces tienen un un escenario de memoria compartida que es su memoria RAM su placa madre y su CPU con sus núcleos ok ya bajo ese escenario que es el de memoria compartida lo pueden asociar típicamente con programar una máquina entonces se tiene un único espacio de memoria que es algo bueno eso es como algo positivo facilita hartas cosas los procesadores se comunican implícitamente por la memoria ok no hay una comunicación necesaria que sea como quiero decirle hola al procesador al núcleo 2 quiero decirle chao al núcleo 3 ok no esa comunicación no es necesaria serla tan explícita sino que se hace implícitamente haciendo operaciones de escritura y lectura sobre esta memoria compartida ok entonces todos esos mensajes se pueden implementar en la memoria simplemente haciendo que un procesador ponga un flag de 0 a 1 y el otro después lee su flag y dice ah ya me dijo tal cosa como para que se hayan imaginado entonces por ese motivo la sincronización tiene un costo muy bajo solamente tiene el costo relacionado a cómo es el rendimiento del ancho de banda de memoria y la velocidad de los procesadores y bueno esto permite compartir datos entre todos los núcleos compartir variables compartir arreglos todos pueden accederlos al mismo tiempo todos incluso pueden tratar de modificarlos al mismo tiempo y por supuesto que eso introduce desafío como controlar si es que dos o más procesadores tratan de modificar una variable o un arreglo en la misma posición hay que controlar eso bien ese tipo de cosas se llaman race conditions eso lo vamos a ver después cuando veamos OpenMP y programación GPU yo ahí cuando lleguemos a una situación así les voy a comentar y por el otro lado tenemos memoria distribuida entonces la memoria distribuida es fíjense que cambia un poco el escenario véanlo ahora como muchos computadores conectados a una red a un switch a un router entonces tenemos nuestra red tenemos muchos computadores y cada computador tiene su memoria entonces es como que es como que vean esto veanlo vean el modelo de memoria compartida como que simplifiquenlo simplifiquenlo en una P y una M nada más y son muchos modelos de memoria compartida conectados en una red entonces eso introduce por supuesto la posibilidad o sea ¿por qué uno querría hacer esto? conectar varios computadores y verlo todo como una sola un gran sistema de hecho quiero que lo contesten ustedes ¿cuál sería el gran motivo para hacer esto? ¿para querer hacer esto? ¿por qué uno querría hacer eso? quizás por temas de espacios de que no puedo tener todo en un mismo lugar ya ok pero pero básicamente ya lo que dijo Simón y Nicolás era lo que quería llegar en realidad que era básicamente porque queremos formar un computador que entregue más más rendimiento que los que lo que está entregando cada uno por separado ¿no es cierto? entonces queremos formar una máquina más potente un supercomputador ¿ya? una máquina más potente y esa es esa es la intención ¿ok? entonces cuando ustedes vean que que alguien tiene un clúster estos estos sistemas de memoria distribuida se pueden llamar clúster supercomputador ahí tienen varios nombres datacenter un módulo de datacenter también estos sistemas trabajan como un solo equipo trabajan como una sola máquina o sea esta red es como el pegamento en fondo piensen lo que es como el pegamento para que ver todo esto como un solo computador entonces tenemos más potencia tenemos más memoria ¿ok? pero hay que ver las consideraciones y ahí esto se llama memoria distribuida este es el paradigma de memoria distribuida entonces un desafío es que ahora la memoria no está compartida de la manera que estaba compartida antes o sea yo no puedo por ejemplo si yo tengo un arreglo gigante a lo largo de todas las memorias de todos los nodos de cómputo yo ya no puedo decir que voy a acceder a la celda sub i que se encuentra allá y así accederla como si fuera como a corchete sub i por supuesto que no se va a poder entonces para eso existe un sistema de comunicación explícita entre computador y computador incluso entre computador y computadores hay muchos modos ¿ok? de 1 a 1 1 a 1 1 a 1 n a 1 o n a n y estos modos de comunicación se llaman mensajes de red y esos mensajes son instrucciones en el código ¿ok? como para que se lo imaginen son instrucciones que uno tiene como send receive ¿ok? y uno las escribe y ahí y ahí uno manda ciertos bytes de información o recibe ciertos bytes de información que serían los datos que en un paradigma de memoria compartida se hacen accedidos simplemente accediendo a la celda de memoria la sincronización tiene un mayor costo ¿ok? porque ustedes saben que una red no no es tan rápida como nunca por actualmente nunca va a ser tan rápida como lo es el acceso interno entre un procesador y la memoria ¿ok? no va a poder llegar a ser tan rápido entonces puede haber un cuello de botella si es que el rendimiento de la solución depende de la velocidad de la red o si abusa de la red en el fondo y bueno la programación por supuesto que se tiene que pensar como distribuida entonces el sub sub paradigma aquí es pensar que mis datos ya no están accesibles por todos sino que están repartidos distribuidos ¿ok? entonces este es un modelo unificado el primero y el otro es un paradigma distribuido como modelo de programación mejor digamos ya entonces aquí llegamos a uno de los puntos importantes también de la clase que es que supongan que ustedes implementan una solución en paralelo ¿ok? inventan inventan una nueva forma de solucionar un problema están súper entusiasmados están felices porque funciona bien ustedes notan que funciona muy rápido ¿cómo se mide eso? ¿cómo mido yo? ¿cuánto rápido es? ¿cuánto lento es? ¿cuánto eficiente es? ¿cuánto no eficiente es? bueno existe todo un modelo establecido de medidas de rendimiento o métricas de rendimiento que las vamos a ver ahora entonces por supuesto que antes de ver las métricas principales vamos a tener siempre las métricas básicas las muy básicas que serían como tiempo de ejecución del cálculo como segundos milisegundos etcétera en las unidades de medida que convengan y la cantidad de uso de memoria que hubo a lo largo de la ejecución si es que hubo un peak de uso de memoria si es que el uso de memoria se mantuvo constante puede ser una gráfica en el tiempo de hecho como la memoria es una cosa la cantidad de memoria usada es algo dinámico no tiene por qué ser fijo también se puede hacer una gráfica eso se llama las métricas básicas las elementales que esas se usan en algoritmos secuenciales algoritmos paralelos en cualquier solución computacional cuando alguien les pregunte cómo rinde ustedes deben tener claro tiempo y memoria ahora cuando además de eso la solución es paralela entonces ustedes siempre tienen que tener claro cuál es el speedup y la eficiencia que presenta esto estas son las dos métricas principales de la computación paralela y esas son las métricas en fondo específicas que se basan en lo siguiente se construyen a partir de las métricas básicas entonces C a T sub S el tiempo secuencial de la solución a un problema particular y luego C a T sub P el tiempo de una solución usando P procesadores para el mismo problema entonces estamos hablando del mismo problema solucionado secuencial y solucionado de forma paralela con P procesadores parametrizados entonces nosotros queremos ver cuánto más rápido es la implementación paralela y para eso simplemente tenemos que hacer el cociente entre la versión secuencial la versión paralela y eso se llama speedup son medidas súper sencillas pero que entregan harta información por supuesto que ese T sub S es como la mejor solución que tengan a mano secuencial y la solución T sub P es la solución paralela que ustedes están típicamente estudiando para ver qué tan rápida anda y la pueden evaluar con distintos pepos uno puede decir ya quiero ejecutar mi solución con dos procesadores a ver cómo anda ahora lo voy a ejecutar con cuatro a ver cómo anda entonces sacan distintos valores de P por eso es que está parametrizado por P puede ser S sub sub dos S sub cuatro S sub ocho ¿ya? ¿qué pasaría si fuese S sub uno? ¿qué significa que sea S sub uno? Bueno en el fondo es que está usando el tiempo como está usando un solo procesador en realidad está haciendo el tiempo secuencial sí ¿cierto? ya eso es interesante igual notarlo que si estaríamos si evaluamos con P igual uno estaríamos evaluando justamente como menciona Javier estaríamos evaluando comparando cuál es el tiempo el tiempo de la versión secuencial original versus mi implementación paralela corriendo secuencial que igual es algo interesante igual no se usa eso ¿qué es lo que uno quisiera? que mi implementación paralela cuando corra secuencial ojalá ande tan rápida como la secuencial ¿no es cierto? y bueno y después de la aceleración cuando ustedes ya la tienen calculada se desprende automáticamente la posibilidad de calcular la eficiencia paralela la eficiencia paralela simplemente dividir S sub P partido en P y ahí les da la eficiencia me gustaría antes de ver la lámina siguiente me gustaría que alguien pudiese comentar ¿cuáles creen que son los rangos en los que opera E? yo les digo que tiene está cotado E S no está cotado ¿ok? pero E está cotado ¿cuáles son los límites de E? ¿una idea? ¿qué pasa si hagamos el siguiente razonamiento? ¿qué pasa si nosotros nosotros acá en S voy a partir desde S si nosotros incluimos dos procesadores en nuestra solución paralela con respecto a la secuencial ¿qué es lo mejor que podría pasar? por haber invertido dos procesadores ¿qué es lo mejor que puede pasar con la aceleración? ¿cuánto puede valer como mejor caso? dos por dos por ¿cierto? ya si yo pongo P procesadores ¿cuánto es lo mejor que puedo tener de aceleración? en general generalizando P ¿cierto? ya entonces si ustedes traducen eso acá el mejor S o sea el mejor S es P o sea y bueno Miguel ya contestó ¿ok? está correcto lo que dice Miguel entre 0 y 1 ¿ya? entonces el mejor el mejor caso es 1 ¿ya? eficiencia 1 es totalmente eficiente y cuando se degrada el rendimiento paralelo uno va a poder observar que la eficiencia entonces lo va a manifestar diciendo que es una eficiencia más baja el el piso como 0% eficiente sería 0 ¿ok? pero es como claro sería como extraño que se tenga que dar 0 porque ¿qué tendría que pasar para que se dé 0? igual es un ejercicio interesante de razonamiento ¿qué tendría que pasar? podría haber sido pregunta prueba pero pero piensenlo ahora vámoslo viendo como desde más macro a más específico primero aquí para que e de 0 ¿quién tiene que valer 0? sp sp ¿cierto? porque porque p no o sea p pero p lo vamos a ver después sp tiene que valer 0 ¿y para que sp valga 0 ¿qué tendría que pasar acá? el tiempo secuencial tendría que ser 0 el tiempo secuencial tendría que ser 0 o que el tiempo paralelo sea mucho que sea mucho infinito ¿cierto? entonces son como dos casos que son fantasiosos entonces como que la asíntota e igual 0 o sea de hecho e igual 0 podemos pensarla como una asíntota ¿ok? que probablemente en la práctica sería muy sería raro que 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 pase por ahí quizás podría ser una anomalía una alerta ¿cierto? pero es como conceptualmente en la teoría ustedes ya saben cómo podría reducirse entonces ahora vamos a ver que algunas cosas nomás sobre el speed up y después sobre la eficiencia sobre el speed up entonces la aceleración expresa cuánto más rápido es la solución paralela con respecto a la secuencial ¿ok? nosotros vamos a para la clase de hoy nos vamos a restringir a algo que se llama la versión de fixed size speed up ¿ok? que es el speed up donde el problema se mantiene de tamaño fijo entonces si el problema dijimos que es de tamaño n puede ser cualquier n pero una vez que dijimos que es n es ese n ¿ok? o sea cuando vamos cambiando el p ya no cambia el n entonces eso nos permite formar una curva ya que s está parametrizado por p tenemos una función que es como en fondo s de p speed up y p entonces observemos lo que puede ocurrir puede ocurrir lo siguiente podemos tener que a medida que aumentamos p voy a partir con esta que dice perfect linear que en la teoría lo que nos gustaría es que si nosotros invertimos p procesadores ojalá tengamos p de speed up que sería fantástico de hecho eso ya ya nos adelantamos y descubrimos que será 100% eficiente entonces para eso para que eso ocurra hay que tener una súper buena implementación pero eso se llama perfect linear y es lo que todos quisiéramos que ocurra con todas nuestras soluciones paralelas ahora lo que lo que suele ocurrir en la práctica ok yo se los digo como desde la experiencia también lo que suele ocurrir en la práctica es lo que se llama una aceleración sublineal esta de acá que como que se va como que va guateando a medida que hay más p más plana se va poniendo ya entonces eso es importante porque eso quiere decir que el régimen de p chiquitito tiene mayor beneficio que el régimen de p grande ok o sea si yo en el fondo si yo ustedes aumentamos la cantidad de procesadores usados para nuestro algoritmo en las primeras unidades de 1 a 5 por ejemplo tenemos mucho más beneficio que si aumentamos de 20 a 25 probablemente probablemente la curva esté plana ahí ok entonces entonces no es lo mismo aumentar por ejemplo en un régimen de alto p o de bajo p ok ya y lo otro es el rendimiento lineal ok aquí hicimos una separación entre lineal y perfectamente lineal ok cualquiera de las dos es súper buena sabemos por supuesto que la perfecta es perfecta pero la lineal también es muy buena porque eso quiere decir que por último nuestro castigo que vamos a tener se mantiene proporcional siempre ok se mantiene en la misma proporción no es que se vaya a volver más en un régimen alto entonces eso quiere decir que si nosotros invertimos procesadores ok queremos usar toda la máquina ok en un régimen de alto procesamiento nos va a significar el mismo beneficio en proporción a que sirve un régimen bajo ok entonces el punto de acá es lo que trata de decir es lo mismo que es que lo ideal es tener super linear speed up y lo común es tener sub linear ahora pregunta ustedes ven una curva acá que es como media anómala es posible tener aceleración super linear ok bueno les puedo contar que eso es una pregunta que está como como no sé si llamarlo problema abierto pero pero sí es una cosa donde los expertos en acumulación paralela investigadores científicos todo ingeniero no se han puesto muy de acuerdo en responder sí o no no están muy de acuerdo con al respecto y es porque lo ven de distintas formas pero no están conscientes de cómo lo ve la otra persona parece y es es difícil ver como ponerse arriba y ver ambas visiones es super difícil porque cuando uno se pone en una visión le cuesta ponerse en la otra pero aquí ustedes pueden hacer ese ejercicio entonces una de las cosas que les quiero dejar acá como para que piensen es o una de las posturas de los que dicen sí es por el efecto de caché algunos dicen que cuando el problema es pequeño y cabe en caché se produce un efecto super lineal porque la solución paralela solamente tiene que traer una vez los datos a caché y los mantiene ahí siempre mientras que una solución secuencial va a tener que hacer varios viajes entre memoria RAM y caché esos viajes son costosos ustedes saben se los dejo ahí para que ustedes lo analicen y vean si les hace sentido eso o no y después otra postura otra visión que hay con respecto es que algunos cuando escuchan super lineal piensan en una curva con exponente mayor a 1 y ante una curva con exponente mayor a 1 algunos establecen que es imposible dado un problema tamaño fijo n o hay casi un consenso que es imposible lograr esto para un tamaño fijo pero si uno relaja el n si se relaja el n uno entra en otro modelo que no es el Fixed Size que es el Fixed Time ok se llama Fixed Time y es otro speed up donde uno ya no fija el tamaño del problema ok sino lo que uno hace es fijar el tiempo y en ese caso lo que han notado algunos en la literatura es que si se podría producir aceleración super lineal es un tema super interesante por si quieren googlearlo ver algunos artículos ok y en cuanto a la eficiencia bueno esta lo que hace es que nos dice que tan buena es la aceleración ok el significado de la eficiencia en el fondo nos dice que tan buena es la aceleración pero en un contexto en el contexto de la cantidad de procesadores que invertimos ok y eso es super importante porque imagínense que llega una persona y les dice le dice tengo una máquina y un algoritmo que hace funcionar el programa 30 veces más rápido impresionante 30 veces ok pero ese 30 veces se puede volver totalmente no impresionante si la persona lo acompaña diciendo o sea si usted le pregunta y le dicen ¿cuántos procesadores usas para ese 30 por? uso 2000 2000 procesadores 2000 CPU se vuelve para nada impresionante en cambio si uno dice ah pero estoy usando 35 CPU y tengo 30 por ahí de verdad es impresionante ok esa 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 digamos ese análisis completo incluyendo la CPU lo dice la eficiencia ok esa es la respuesta que da la eficiencia entonces completamente eficiente va a ser algo cercano a uno 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 técnicamente pero cercano a uno es algo muy bueno y cercano a cero es algo muy malo ok pero hoy en día más que solamente el E particular el E sub P particular en un cierto P interesa mucho saber el comportamiento de la curva o sea ¿cómo va esta curva? ¿va a ir bajando? ¿va a ir subiendo? ¿con qué tipo de va a ser convexa a cóncava? ya esas son las cosas que más importan en cuanto a la eficiencia entonces analicemos las curvas entonces ¿cuál creen ustedes de todas las curvas que hay aquí? para ustedes es la más eficiente a baja escala ¿cuál sería? ¿a baja escala sería con menos procesadores? sí justamente pensar como lo claro en un régimen de P bajo claro la que empieza cerca de la eficiencia 1 y va bajando como de a poquito correcto o sea no de a poquito es bastante claro se va se va en picada ¿cierto? se va en picada pero pero al comienzo no se nota mucho al final se va a notar mucho más ¿cierto? ya esta es la mejor no hay duda ¿ok? pero incluso yo aceptaría más respuestas en un régimen mediano ¿con cuál se quedarían? con la que parte abajo y sube rápido ¿la que sube acelerada o desacelerada? ¿esta? ¿esta de aquí? ¿la de arriba? sí ya esta esta hay que tener ojo porque estoy de acuerdo yo me quedaría con esa misma que tú dijiste o si no con la que dijo Javier que va bajando que todavía es buena ¿ya? todavía es buena ahí ¿ok? entonces lo que hay que tener ojo ¿cierto? es que es que esta esta en algunos casos podría estancarse pero no en uno ¿cierto? o sea en el ejemplo claramente estancó en uno y es perfecto pero esta podría partir más abajo de ese sube rápido y después se estanca ¿ok? y podría quedar pegada en algún lado entonces bien en el escenario actual y tener siempre en cuenta que claro que en otras situaciones podría cambiar la respuesta a muy gran escala cambia el escenario ¿se dan cuenta? a muy gran escala ¿con cuál se quedan en particular? ¿con cuál se quedarían? con una de las últimas dos la que parece lineal o la que parece como cuadrática sí, ¿cierto? muy de acuerdo incluso uno podría decir que claro a gran escala la lineal yo creo la lineal o la que crece rápido pero ya si la escala la escala es muy grande muy grande entonces claro claramente es la de abajo la de abajo que promete mucho para el futuro para el futuro P alto P muy alto esta esta podría en unos pocos P superar mucho a los otros piensenlo que estas podrían estar puestas más abajo entonces habría espacio para mejorar más ¿ok? y bueno en las menos eficientes se las dejo como para que la piensen ustedes ¿cuáles son las menos eficientes? ¿ok? todo esto va acompañado de baja escala gran escala ¿cierto? con hartos pero uno como que puede justificar uno como que la respuesta que dé le puede encontrar un escenario en donde esa es la mejor ¿ok? y lo importante es hacer un buen análisis bien justificado y la pregunta final es ¿existe super eficiencia? o sea ¿podemos estar arriba de uno? yo le voy a contar una anécdota que yo haciendo algunos experimentos contestando la pregunta ¿vale? me topé con una vez hace tiempo algunos años atrás estaba haciendo algunos experimentos un algoritmo que estábamos haciendo y cuando le medí la eficiencia efectivamente dio más que uno en una parte dio así como uno todavía me acuerdo de una curva que que hacía algo así como como partía en uno créanme créanme que en bajo P es muy fácil estar cerca de uno ¿ok? es más fácil estar cerca de uno que estar tan abajo partía por uno de repente se iba como a 1.10 y después comenzaba a bajar y comenzaba a bajar mucho mucho como en la onda de esta de la que se han picado ¿ok? es difícil salir de esa esa es como la que a uno es como esa es como la que absorbe a uno lo lleva por defecto ¿ya? a menos que uno empiece a hacer cosas más elaboradas esa es como la análoga ¿ok? de lo que sería en el caso previo la sublineal ¿ok? tan relacionada de hecho una es la dual de la otra ¿ok? eso también veanlo ¿cuál es la dual de cada uno? así que ya es posible que pase en la práctica puede ser los efectos de caché pero nuevamente nuevamente una curva que que suba así como proyectando esta a más de uno habría que ver bien qué significa eso es como un tema de estudio actual hoy en día ya chicos y ahora viene lo último que es solamente un mapa un resumen que es que y de hecho es lo que va a conectar con la otra semana que es que para programar CPUs típicamente ¿ok? esto estoy hablando de modelos de programación en el que estemos haciendo unos cargos de hartas cosas ¿ok? porque siempre están las librerías ¿ok? librerías de alto nivel donde uno le están cargando la responsabilidad de la librería entonces esas no las estoy listando todos estos de acá son lenguajes que o extensiones de lenguaje donde uno si se está haciendo cargo de la paralelización ¿ok? como verdadero paradigma imperativo entonces en el caso de CPU tenemos los P-threads que son bien antiguos pero que todavía se usan harto estos se usan mucho en el sistema operativo ¿ok? y P-threads es porque viene porque son POSIX threads entonces son los threads del estándar POSIX que es un estándar de comunicación y de procesamiento después tenemos OpenMP que es otro estándar de procesamiento multicore en el que dándole dándole ciertas pistas al código uno puede provocar que el código quede paralelo ¿ok? pero igual uno se tiene que hacer cargo de algunas cosas y luego tenemos MPI que es un estándar para programar en el modelo de programación distribuido entonces MPI de hecho la sigla lo dice que es Message Passing Interface entonces es interfaz de paso de mensaje entonces lo que provee es que provee un mecanismo para comunicar distintos procesos cada uno con su identificador a cada uno uno puede hacer que le mande un mensaje a otro se pueden esperar sincronizar etcétera y eso se puede ocupar para un supercomputador un clúster y comunicar muchos computadores o hacer un programa que haga que el computador el sistema completo compuesto de muchos computadores pueda solucionar un gran problema como si fuese una sola máquina hay mucho que el programador tiene que hacerse cargo aquí no es algo que uno puede decir ya lo voy a hacer en un día esto como que puede ser un proyecto de título por ejemplo si alguien hace una implementación en MPI es un trabajo elaborado ahora para el lado de las GPUs básicamente tenemos tenemos este escenario que es tenemos CUDA que es programación manual en GPU tenemos OpenCL que es programación manual en GPU también ahora la diferencia entre CUDA y OpenCL es que es la misma es el análogo a la diferencia que hay entre DDX y OpenGL o Vulkan CUDA es propietario es privado pero tiene muy buena documentación que NVIDIA ha hecho un muy buen trabajo básicamente se comporta como algo como si fuese un estándar solamente que no es abierto y OpenCL es un estándar abierto y es el que le sigue digamos en popularidad a CUDA en ese nivel de programación y OpenCL tiene la ventaja de que es multiplataforma en el sentido de que un programa hecho en OpenCL puede funcionar tanto en una GPU NVIDIA como GPU AMD o puede funcionar en cualquier dispositivo que dice que soporta OpenCL hasta en una CPU eso es súper bueno los códigos la forma de programar en cada uno es muy parecida el paradigma y luego tenemos OpenACC que es como el OpenMP de GPU es muy parecido se dan algunas pistas en los loops en otros lados y la paralización se hace en base a esa información ya chicos eso sería por hoy día entonces vamos a ver la grabación OpenC OpenC OpenC